Mi Dios solo pudo cambiar mi ser Cuando oía su palabra entró en mi corazón Ahora somos felices A ver los felices pueden ser gloria de Dios Si el sol Pónganse de pie por favor La piel que llegue a ser gloria de Dios Si señor Solo Dios Que puede cambiar el hombre y la mujer Aleluya Amigos Cristo te puede cambiar también Vamos bastón que tenemos un gozo A la barrión tinieblas Cerrí la maldad Busqué muchas maneras Cambiar a mi vida Sirviendo a Dioses muertos Hechos por mar de hombre Y nunca nunca dudan Allá eres solución Mi Dios Mi Dios solo Mi Dios Mi Dios Pudo cambiar mi ser Cuando oía su palabra entró en mi corazón Ahora soy feliz Mi Dios 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 Pudo cambiar mi ser Cuando oía su palabra entró en mi corazón Ahora soy feliz Ahora soy feliz Mi Dios 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 Cuando oía su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz La última vez, mi Dios solo sin Dios La última vez, pudo cambiar mi ser Cuando oía su palabra, entró en mi corazón Y ahora soy feliz Y a su nombre, gracias a Dios Aleluya, a ver por ese gloria de Dios ¿Cuántos dicen a mí? Como si mi papá está acabando de yo Sí Jesús Gracias compañero Alabado sea tu santo hombre Aplauden, aplauden a Jesús